¿Te gustaría aprender de una vez por todas cómo configurar los widgets de Streamlabs OBS? Pues quédate aquí porque te voy a mostrar en este vídeo. Soy YogiDrogi y posiblemente si buscas cómo crecer en Twitch, en Google o en YouTube, encuentres mi careto en el top 1 de resultados. Vamos, que a pesar de ser un canal pequeño, algo de autoridad tengo. Y con este vídeo te voy a enseñar cómo configurar la alerta, el chat, las barras personalizadas de bits y un montón de cosas más gracias a la configuración de los widgets de Streamlabs OBS. ¿Qué pasa, gamer? Como he dicho, soy YogiDrogi y en este vídeo tienes la solución a la configuración de los widgets de Streamlabs OBS y el post en versión escrita podrás encontrarlo abajo en la descripción de este vídeo. Y antes que nada, suscríbete ya, suscríbete a mi canal si quieres ser creador o creadora de contenido, porque estás en el sitio adecuado y si no, luego se te pasará si no lo haces, así que hazlo ya, déjalo hecho y ya lo tienes. Bien, vamos al post de la descripción del vídeo y el primer paso para configurar estos widgets es tener instalado y descargado Streamlabs OBS y de eso ya hace unos 400 años que casi tú no había, bueno casi no, no habían ni nacido. Pues hice un vídeo y te lo voy a dejar por aquí por si todavía no lo tienes configurado, esos parámetros del Streamlabs OBS o de OBS que es muy parecido, aunque yo uso Streamlabs y vamos a proseguir con el vídeo. Bien, si ya has visto ese vídeo o tienes claro y bien configurado de Streamlabs OBS, sigamos con el siguiente paso que es suscribirte si no te has suscrito todavía, porque además al final te voy a dejar un gran regalo que será cómo puedes llevarte un post de viewer completamente gratis, viewer reales, gracias al poder de mi página web que ya lo enseñé en otro vídeo, en otra estrategia y si te quedas hasta el final descubrirás cómo se hace. Vamos a seguir bajando en el post donde pone aprendiendo a configurar los widgets de Streamlabs OBS y vamos a intentar ir al dashboard de Streamlabs. Aquí estamos, este es el dashboard de Streamlabs. Para entrar aquí es muy sencillo, he seguido el enlace de streamlab.com barra dashboard que lo tenéis ahí en el post y nos bloqueamos con nuestra cuenta de Twitch. Desde aquí vamos a configurar todos los widgets, es decir, la alerta y todo esto, así que volvemos al post y vamos a seguir los pasos. Establecer alerta con la alertbox de Streamlabs. Aquí dice la alertbox o caja de alertas de Streamlabs y nos pone además un enlace para que vayamos directo si ya estamos logueados en Streamlabs y vamos a ir, pues es esto. Básicamente, además aquí tenemos una introducción, pero como está en inglés, por lo mejor no nos interesa tanto. Antes de nada, aquí arriba a la derecha, para cambiar el idioma, podemos hacerlo. Pone inglés, pues nos vamos aquí, bajamos un poquito y le damos a español. Vale, ya tenemos todo esto y estamos directamente en la alertbox. Otra forma de ir sería el panel aquí en la izquierda, ok. Clicamos y estamos aquí. Estos son las alertas, ¿vale? Las alertas para las acciones que realizan en streaming nuestros seguidores, ¿vale? Por ejemplo, seguidores lo tendríamos aquí. Suscripción, el resub, la donación, cuando nos hacen hosting, bits de prueba, hay de prueba, en fin. Lo más importante, pues por lo menos hacer alertas de seguidores, de suscripciones, de resuscripciones, donaciones y de los bits. Es lo que yo dejaría, ¿vale? Por lo menos tener alerta de eso. Aquí tenemos un color de fondo por defecto y la demora que se tarda, digamos, desde que realmente te dan la acción hasta que aparece la alerta. Todo esto yo lo dejaría para que no os compliquéis tal y como está, ¿vale? Por defecto. Pero no interesa dar clic aquí, enseguido. Fijaros, ¿cómo lo tengo puesto yo? Pues yo tengo aquí una imagen que podéis cargar bien desde vuestro PC o bien desde Google. ¿Y cómo lo he hecho yo? Pues yo he cogido directamente un GIF, fijaros. Si le damos clic aquí a la derecha donde pone esta flechita hacia arriba, nos da para seleccionar una imagen. Hay un stock de imágenes que podéis usar y están muy chulas, pero también podéis subirlas justamente aquí, en Upload. Podéis subir las imágenes que queráis o los GIFs. Fijaros, estos son mis GIFs, los que yo he usado o he testeado para usarlos como alerta. Así que simplemente los arrastramos aquí, se cargan, los clicamos y los seleccionamos. Y podemos testearlo. También tenemos el sonido, que sería lo más importante junto con la alerta de imagen. Entonces hacemos lo mismo, podemos subir un sonido personalizado que hayamos recortado o usar los sonidos de prueba que hay. Una vez configurado todo esto, la duración de la alerta, el volumen del sonido y todo esto para que nos cuadre. Si queremos testear, si se escucha bien, si se ve bien, ese delay y cómo funciona, guardamos la configuración aquí abajo. Y le damos a testear el botón de seguir, que es lo que estamos configurando, la alerta de seguido. Me he cambiado la cámara para que veáis cómo aparece, así que vamos a darle a test seguir. Y ahora deberíais de estar viendo exactamente la alerta que yo he configurado para cuando me sigan en Twitch. Esto sería un ejemplo y podemos hacer exactamente lo mismo con las suscripciones, dándole aquí a test de suscripciones y configurándola en la pestaña de suscripciones. Yo tengo por ejemplo esta que sale un Mew, porque Pokémon la verdad es que me gusta muchísimo. Y en esta tengo una duración un poco más larga, el volumen sigue siendo el mismo, el 60% y simplemente vamos a ver cómo serían las suscripciones. Como veis, completamente personalizable. Bien, ya tendríamos configuradas las alertas, sería hacer lo mismo con los bits, etc. Ya he demostrado cómo podemos hacerlo muy fácilmente. Pero vamos a pasar a más configuraciones, a más widgets. En este ejemplo vamos a ver el chatbox de Streamlabs. El chatbox es la caja del chat que vemos en cada directo de Twitch. Y es el siguiente widget que encontraremos en la galería de widgets de Streamlabs. Así que vamos de nuevo a Streamlabs, subimos un poco, tenemos la alertbox y por aquí abajo ya tendríamos que ver dentro de todos los widgets el chatbox. De hecho está justamente al lado del alertbox. Así que vamos a ir al chatbox. Aquí nos hace de nuevo una introducción que en principio no vamos a quererla porque está en inglés. Y tenemos aquí el chatbox. Fijaros cómo aparece en la ventana del chat de nuestros seguidores, de nuestros espectadores. Y es lo que vamos a configurar ahora mismo. Dentro del chat tenemos aquí los estilos que podemos adquirir. Estos la mayoría son de pago y nosotros queremos algo gratis. Así que nos vamos a conformar con que aparezca el chat y una configuración básica. Aquí directamente te aparece la URL del widget del chat y es lo que vamos a configurar en Streamlabs OS. Así que lo copiamos. Yo no puedo mostrarla obviamente por privacidad. Copiaríamos aquí. No iríamos dentro de Streamlabs OBS o de OBS Studio y vamos a fuentes. En fuentes le damos a agregar una nueva fuente en el símbolo de más. Y en este caso queremos que sea una captura de navegador. Buscamos captura de navegador. Fuente de navegador exactamente. Damos a fuente de navegador y le damos a agregar fuente. Y en este caso lo que queremos es agregar una nueva fuente en su lugar porque queremos darle un nombre. Vamos a poner por ejemplo chatbox Streamlabs. Le damos a agregar fuente. Y entonces aquí en URL vamos a pegar y pegamos. Y automáticamente tenemos aquí nuestra ventana del chat. Cuando estemos en directo y nos escriban, entonces aparecerá aquí. Como veis esto también es posible hacerlo más pequeño, más grande y ponerlo donde queramos. Otra cosa importante, podemos dar clic de nuevo para seguir editando esta ventana de chat. Así que vamos a ir por ejemplo a... Bueno, vamos a dar directamente doble clic. Porque imaginaros que yo quiero que mi chat sea un poco más ancho y más bajo. Entonces podemos aquí modificar este aspect ratio por decirlo de alguna manera. Y poner 1200 de anchura y un ancho un poquito más... Bueno, un alto mejor dicho más pequeño. Entonces de esta manera fijaros como yo lo he modificado y fijaros como me queda. Y entonces ya ahora mismo esto puedo cambiarle el tamaño así. Y me quedaría un chat mucho más discreto, mucho más apaisado. Que podría colocar por aquí sin que estorbe mucho al streaming. Esto ya como digo, como cada uno quiera, fijaros que es personalizable. Y esta sería la forma de ubicar el chat en tu streaming. Bien, vamos con la configuración de la Event List de Streamlabs. ¿Qué es esto de la lista de eventos? Bueno, lo primero es que la lista de eventos es una feed que se actualiza continuamente cuando realizan en el chat acciones determinadas. Por ejemplo, seguirnos, por ejemplo, suscribirse, donar o algo así. Lo que queremos es darle visibilidad a esos espectadores para que se sientan mucho más motivados a hacerlo. Por eso esto de la Event List y queremos que salga. ¿Cómo configuramos esto? Pues muy fácil. En el post de la descripción del vídeo tenemos un enlace directamente preparado para hacer clic e ir directamente a la Event List. Si no tendríamos que ir de nuevo, vamos a cerrar esto aquí a todos los widgets y la veremos fácilmente. Esta es la Event List que sale como por defecto. Y yo no recomiendo que toquéis nada. Simplemente que aseguréis que tengáis lo más importante. Las donaciones, los suscriptores, los resuscriptores y cuando un sub hace un regalo. Y aparte los bits, ¿vale? Los bits también se pueden poner. Los follow ya lo que queráis. Si tenéis ya muchísimos follow no es necesario porque si no al final los follow van a copar todo el streaming, toda la Event List. Y no interesa. Interesa dar visibilidad a la acción más fuerte que sería en este caso suscribirse, resuscribirse, los bits y las donaciones. Por tanto yo lo dejaría de esta manera tal y como lo tengo yo. Podemos poner el color que queramos. Y el tema que yo tengo escogido en este caso es el de Stripe. Pero podéis probar el que queráis. Podemos bajar y configurar el máximo de eventos que van a salir. Podemos poner el color de fondo, el color de texto, la fuente, el tamaño de la fuente. Bueno, como veis la animación. O sea, aquí tenéis personalizado todo prácticamente. Y cuando lo tengamos lo único que hay que hacer es guardar configuración. ¿Ok? De nuevo, ¿dónde encontraremos la URL de este widget en concreto? Pues la tenemos aquí donde pone URL del widget. Copiamos y del mismo modo que hemos hecho para el resto de widget añadiendolos como fuente de navegador pegaríamos la event list. Y de la misma forma que podemos personalizar, por ejemplo, el chat se puede hacer con esto. Así que os recomiendo que lo hagáis y si os gusta pues lo personalicéis un poquito más para que se ajuste a las dimensiones de vuestro streaming. Y antes de pasar a la mejor parte del vídeo que serían las donaciones, vale, esta parte final. Quiero recordarte que tengo un vídeo en el que enseño cuánto paga Twitch y si es viable, sobre todo si es viable ser hoy en día creador o creadora de contenido. Si tiene futuro, si realmente estamos perdiendo el tiempo, cómo se debe de enfocar. Porque mucha gente se estanca en crecer en Twitch. Y en ese vídeo te doy un enfoque, un reenfoque mejor dicho y te recomiendo mucho que lo veas. Te lo dejo aquí porque es un vídeo que te va a servir sobre todo a partir de la segunda mitad del vídeo ya que vas a ver que realmente no te lo voy a decir. No te lo voy a decir, le quiero que te veas el vídeo antes de que continúe con este vídeo. Pero bueno, si estás súper ofuscado en que quieres ya tener configurado estos widgets de Streamlabs OBS, nos toca las donaciones. Las donaciones de Streamlabs. Vamos de golpe a este enlace de nuevo y vamos a ir a la pantalla de donaciones, los widgets de donaciones. De nuevo nos salta nuevamente el tutorial, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, para eso estoy yo aquí. Y fijaros cómo sería la barra de donaciones. Aquí ponemos un objetivo, le damos un título y se va a ir completando conforme la gente vaya donando dinero. Entonces yo en este caso de ejemplo le doy a ajustes y aquí puedo configurar todo. El color de fondo, el diseño sería más condensado o estándar, tampoco igual. Probamos. Color de texto, color de la barra, no sé qué, no sé cuánto, grosor de la barra. Y por último tenemos el ejemplo de objetivos, ¿vale? Cuando se esté completando el objetivo, pues se va rellenando y sería de este color, ¿vale? En este caso, color naranja, se iría rellenando el objetivo. Mi objetivo, pues bueno, en concreto, pues este de donaciones, como no es mi fuente principal y aparte mi streaming están pausados, pues está únicamente en 2 dólares del objetivo que puse de 100. Esto lo podemos configurar como queramos y sería en gestión del objetivo. Para finalizar un objetivo que hemos configurado, nos saldrá esto en rojo, tal y como lo tengo. Pero si no, podréis crearlo y para eso tendríamos, bueno, yo en mi caso tendría que resetear el objetivo y simplemente aparecerá una ventanita donde podemos rellenar nuevamente cuál es la cantidad de objetivo y los días restantes que damos para que se cumpla ese objetivo que hemos puesto. Fijaros que es muy fácil, podemos configurar de nuevo aquí todo y de nuevo tenemos aquí la URL del widget para copiarla y llevarla a Streamlabs. Y ya por último queda una cosa, antes de que te diga lo del boss de viewer en Twitch, si necesitas ese empujón para conseguir el afiliado te va a venir muy bien, porque el afiliado son únicamente 3 viewers de media, lo de los seguidores que es súper fácil y con el boss de viewer lo consigues sobrado. O sea, te lo aseguro si le dedicas un poco de tiempo y participas porque al final lo que quiero obviamente es generar comunidad, que la gente pues aproveche el material gratuito que estamos dando aquí en yogidrogui.com, en mi canal de YouTube, porque como veis todo lo que veis es gratuito y no hay ninguna otra página de habla hispana que esté mejor posicionada para ser creador de contenido en Twitch. No la hay, o sea, si la descubrí, decírmelo, comentadmelo en los comentarios, porque aquí si os vais directamente a la Llovia Academia, curso gratis y entráis al curso de Twitch vais a ver que probablemente, no sé si hemos pasado ya los 100 tutoriales, los 100 artículos, pero puede ser que lo hayamos ya sobrepasado, o sea, la barbaridad de contenido que hay es brutal. Y bueno, deciros que vamos a llegar a la última parte que va a ser el String Labels de String Lab OBS. Esto no lo voy a tocar en este vídeo porque si no el vídeo va a saturarse muchísimo y no sé exactamente si queréis que os ayude a configurar de esta manera lo que hace el String Label, porque String Label es una forma de que aparezcan, digamos, pues eso que es el último seguidor, el último donador, el último suscriptor y se hace, bueno, pues hay que hacer un proceso en el que, bueno, lo voy a decir muy resumidamente y si queréis un vídeo me lo pedí en los comentarios y lo traigo sin ningún tipo de problema. Bueno, el tema de String Label es de nuevo, tenemos aquí un enlace directo, quiero que vayáis, le echéis un ojo por si os merece la pena, yo lo tengo configurado y os descargáis la mención de Windows, si tenéis Windows y no la de Mac, ¿vale? Se descargará un fichero y ese fichero vamos a tener que hacer cosas con él y ponerlo en String Labs OBS. Espero que el vídeo te haya gustado y no te creas que se me ha olvidado, toca el boss de viewer para participar en el boss de viewer de Twitch, que como digo, es gratuito, son viewers reales que vienen de visitantes de mi propia página web, lo único que tienes que hacer es ir a este enlace que te voy a dejar aquí arriba, ahí encontrarás los requisitos, que resumiendote mucho es participar en lo que viene siendo la comunidad de creadores, la comunidad gamer de yoguidrogui.com. Así que échale un ojo si quieres tener viewer y aprovechar este servicio entre comillas gratuito que estamos haciendo con cierta frecuencia. Y llegado a este punto, ¿te gustaría aprender a grabar juegos mientras estás jugando al PC con OBS Studio u OBS String Labs? Pues te lo contaré en este vídeo que voy a dejarte justamente en esta dirección. Así que si estás viendo el vídeo, corre a verlo, espero que estés suscrito a mi canal. Y si no estás viendo todavía el vídeo porque no se ha publicado, necesitas que YouTube te avise y yo necesito tu suscripción. Suscríbete para apoyarme y para que YouTube te mande una notificación cuando actives la campanita de que este vídeo está listo. Así que si quieres seguir creciendo como creador o creadora de contenido, sígueme en este canal y te veo al otro lado con ese vídeo.